¡Para los abrazos! ¡A los locos del grupo! ¡Eso! 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 ¡Y le acontamos el puente de gestión! ¡Eso! ¡Puente de gestión! ¡Vamos, venciéndonos! ¡Eso! ¡Vamos, venciéndonos! ¡Para los abrazos diversos! ¡A los locos del Ritmo! ¡A los locos del Ritmo! ¡Eso es un buen empujado que sigue! ¡Vamos, venciéndonos! ¡A los locos del Ritmo! ¡Eso! ¡Eso! y eso sigue vamos a partir que bonito es volver a verlos a los amigos en el año 42 los locos del ritmo dan mucha fuerza y los aplausos por este sector para ellos, para los locos del ritmo el cerrillero que tiene cerrillos, impresionante que bonito es color